El grupo Cosentino alcanzó en el ejercicio de 2013 una facturación cercana a los 500 millones de euros, cifra conseguida con las ventas de sus superficies a nivel global y con la que se vuelven a mejorar sus resultados. Señalar que a esta empresa almeriense le ha afectado en menor grado la actual crisis económica, debido en gran medida al elevado grado de internacionalización que ha alcanzado. De hecho, el 90% de los 488 millones de euros facturados en el último año proceden de sus ventas en los mercados exteriores. Su éxito radica en la buena aceptación de los productos estrella de la marca almeriense desde el clásico Silestone al Eco, superficies realizadas a partir de materiales reciclados o el más nuevo e innovador de los productos, el Detcon. Un gran éxito internacional que no ha impedido que la firma almeriense mantenga sus raíces en la provincia, concretamente en el Parque Industrial Cosentino, ubicado en el término municipal de Cantoria, que suma ya una superficie de más de un millón de metros cuadrados tras las últimas ampliaciones. En dicho polígono se hallan las seis fábricas de producción del grupo, de las que salen las superficies que luego se transforman en talleres por toda España o en Estados Unidos para llegar a los consumidores finales. Solo una fábrica se ubica fuera de Almería, la de superficies de granito que explota Cosentino en la localidad brasileña de Vitoria. Una presencia internacional del grupo Cosentino que queda patente con los más de 20 países en los que dispone ya de filiales e instalaciones propias para abordar unos mercados muchos más amplios, ya que desde ellos comercializa sus materiales en 80 países repartidos por todo el mundo. Recordar, por último, que el listado de marcas de la empresa incluye, además de los citados Silestone Eco y Detcon, otros productos como Sensa by Cosentino, Prexury y Escalea by Cosentino, todos ellos de gran aceptación en los mercados.